Y acabamos de llegar a Mambo Beach Ese día recorrimos Mambo Beach y Yantil que son lugares muy visitados ya que ofrecen dos ambientes diferentes tanto en el día como en la noche En el día mucha relajación, poder disfrutar de las playas, de las compras y en la noche de buenos restaurantes, baile y música en vivo Buenos días y yo amanezco muy feliz porque The Water Bus una empresa ubicada en Curacao que se dedica a hacer paseos en yate para conocer las hermosas playas de la isla nos hizo una maravillosa invitación para seguir nuestro recorrido por Curacao Estoy caminando así porque esto se mueve un poquito ¡Suscríbete! 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 Nos llamó la atención este corazón gigante que se encuentra en toda la vía Y además el nombre Williwood, ¿por qué se llama así? Pues nos contaron que los mismos residentes del lugar quisieron darle un atractivo al pueblo Por lo que decidieron rebautizarlo con el nombre Williwood Apodo inspirado en Hollywood por el gran parecido que tiene el pueblo con este ícono de California Vamos a otro destino Y seguimos conociendo esta belleza Miren esta belleza Hoy amanecí así con esa motivación de comer más sano Y le dije, papá, hoy voy a empezar una dieta sana Me iba a comer súper saludable y estaba súper motivada Y de repente mi papá me trajo, ¿saben para dónde? Me trajo a comer pizza, 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 pizza Tú eres el culpable Dígame cómo voy a hacer, ¿ah? No le puedo decir que no Y mi estómago tampoco quiere decir que no Es muy usual recibir visitas de cruceros como este Que se le permiten el paso a través del puente Reina Enma Que es el que estamos viendo a continuación Es un puente que se abre usando dos poderosos motores de barco Para dejar entrar pequeñas y grandes embarcaciones Y yo me encuentro aquí en Curazao Estamos muy felices con toda la gentilicia y con esta hermosa cultura Y los invitamos a que no se pierdan Entre tu amor y mi amor Estoy tomándome un pesito en la dulcería Riquísimo Y me consigo con una amiga que ve desde Curazao Entre tu amor y mi amor Mando un saludo Que no se pierdan, ¿cómo se dice en papeamento? Entre tu amor y mi amor Y ya terminó este maravilloso viaje En mi corazón me llevo hermosos recuerdos Y también esas ganas de seguir conociendo más Gracias Curazao Espero verte muy, muy pronto